¿Qué es la Escuela Politécnica Nacional? ¿Qué es la Escuela Politécnica Nacional? La meta para el 2015 es mucho más ambiciosa. Empezamos los estudios este año para construir la biblioteca central, un centro cultural y una residencia para profesores invitados. En el campus, en la parte que queda de cara hacia el Coliseo Rumiñau. También vamos a poner en marcha un centro de investigación avanzada del orden de los mejores del mundo, como el Caltech, como el Georgia Tech, entre otros. También una larga espera para obtener los predios de la Universal en la esquina de la Ventimilla con la Isabela Católica. 14 años, 15 años de gestiones lo conseguimos en seis meses. Ahí va un edificio donde va a funcionar el geofísico, van a funcionar algunos doctorados y se va a ampliar la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Todo esto, este equipo de trabajo lo había ofrecido y está puesto hasta el día de hoy en la página web para que ustedes lo corroboren siempre. Entren a la dirección, vamos a iniciar el cambio y van a tener con certeza lo que estamos diciendo ahí, lo estamos cumpliendo. Estamos en el camino correcto. Y también dijimos una situación que para nosotros era importante, el recambio generacional. El recambio generacional no se puede dar única y exclusivamente a través de haber llamado a 154 concursos para llenar plazas de profesores que dejaron la institución, que se acogieron a su derecho de jubilarse. Y estoy diciendo esto en un día histórico. Hoy es el Día Mundial del Adulto Mayor. Y estamos aquí, una nueva generación de profesores, pero que no podemos olvidar tampoco a quienes han hecho la historia de la Escuela Politécnica Nacional. Cien jóvenes profesionales, los mejores graduados de un grupo de 270 preseleccionados, se están incorporando ahora. ¿Y en base a qué fundamentalmente? En base a un compromiso de que este sea su último empleo, no el primero. Por eso, hasta el día de hoy, venimos discutiendo con las autoridades que rigen el sistema de educación superior, una tabla salarial atractiva. Para que ustedes empiecen a desarrollar sus actividades, sabiendo que tienen el privilegio de estar en la mejor universidad, que también reconoce sus esfuerzos. Es posible, entonces, hacer siempre una mejor universidad. Comprometernos desde ya a trabajar en equipos inter y multidisciplinarios, como había citado en la investigación, cuyas políticas se están concretando en la docencia, cuyas políticas se están concretando o se van a discutir. Definitivamente, queremos de ustedes un compromiso. Entran a trabajar en la Escuela Politécnica Nacional para dedicar 40 horas a la semana de dedicación entre lunes y viernes, 8 horas diarias. Y eso significa que vamos a mostrar horarios de permanencia para que siempre los estudiantes les puedan encontrar o en las aulas, o en los laboratorios, o en las oficinas. Y eso es esta nueva Escuela Politécnica Nacional. Por eso, al sentirnos orgullosos de incorporarles a ustedes, les decimos con toda honestidad que van la mayoría de ustedes a iniciar una carrera brillante en la Escuela Politécnica Nacional. Yo discrepo totalmente con aquellas informaciones que aparecen en la prensa de que nosotros no hemos podido incorporar profesores. Nosotros lo que hemos dicho es apostamos por un plan serio de recambio generacional. Por supuesto que ha habido alrededor de 60 plazas declaradas desiertas. Y incluso en algunos de esos concursos han habido doctores PHDs de 68 años que querían incorporarse a la Escuela Politécnica Nacional. Definitivamente estamos en otra Politécnica. La mayoría de ustedes que son Politécnicos, la Politécnica que viven ahora es otra Politécnica. Hemos hecho convenios locales con varias universidades, con siete universidades públicas del Ecuador para compartir laboratorios, para compartir experiencias. El día de mañana tenemos en Guayaquil una reunión de los siete rectores de estas universidades. Politécnica Nacional, Central, SPOCH, la Técnica de Ambato, la Universidad de Cuenca, la SPOL y la ESPE. Y estamos haciendo y llevando adelante acciones mancomunadas. ¿Por qué? Porque todavía prevalecen ciertas incomprensiones por parte de quienes dirigen el régimen universitario en este país. Pero lo decimos con mucho orgullo y con modestia que las últimas medidas que se han tomado en el Consejo de Educación Superior han sido propuestas de la Escuela Politécnica Nacional. Hasta el día de hoy siguen discutiendo reformas sobre el reglamento de escalafón que han sido planteadas por nosotros. Por un equipo de juristas de alto nivel, jóvenes, liderados por el doctor René Pérez, que está aquí presente. Y, por ejemplo, una situación que se les había pasado por alto y fue la Escuela Politécnica Nacional la que les hizo caer en cuenta. ¿Cómo es posible que profesores extranjeros ganen los concursos y no exista la norma con la cual puedan incorporarse? La única norma que existía era que tenía que estar residiendo en el país al menos cinco años para poder ejercer sus funciones de profesor. Se les pasó por alto. Hemos tenido problemas en cuanto se refiere a articular los tribunales para que podamos hacer estos procesos de selección de los profesores. Y fue una propuesta de la Politécnica para que nosotros pidamos nuestros pares de las universidades del Ecuador. Y les hicimos notar que ellos estaban desvalorizando a los PhDs de universidades señaladas como de categoría B. se corrigió ese tema. No estamos exentos de ponernos a la altura de los tiempos y a la altura del mundo. Suscribimos un convenio muy importante con una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Cambridge de Inglaterra para desarrollar los procesos de innovación y patentes. Tenemos patentes, tenemos innovación, es necesario proyectar al mundo de lo que somos capaces de hacer. Estamos convencidos de que el empleo no existe. El empleo hay que generarlo. Las nuevas generaciones de profesionales que ustedes se comprometen el día de hoy a formar tienen que ser nuevas generaciones con emprendimientos de base tecnológica que no existe en el Ecuador. No existe emprendimiento de base tecnológica. Tenemos la obligación de hacerlo. Los más jóvenes trabajando con los profesores de experiencia y con los estudiantes logrando hacer estas innovaciones y con la asesoría y la capacitación de una de las mejores universidades del mundo. Si empezamos a producir con Cambridge la trilogía va a ser disculpen la molestia la molestia Cambridge MIT Escuela Politécnica Nacional. Eso es otras palabras eso es otra historia. Dijimos y está en la página web que debíamos ponernos a la altura de los tiempos para poder solucionar los problemas de la sociedad. Trabajamos en una mesa en la que está la alcaldía el consejo provincial otras universidades en una mesa académica pero para gestar las soluciones necesitábamos una empresa pública está fundada la empresa pública en la que se va a poder hacer transferencia de tecnología se va a poder hacer convenios para asesorías para consultorías el día de ayer posesionamos a los miembros del directorio y estamos en carrera contra el tiempo porque tenemos ya un primer trabajo fiscalizar la reparación de la refinería estatal de Esmeraldas un proyecto de mil doscientos millones de dólares sobre la cual nosotros vamos actuar en el tema de fiscalización ¿con quiénes? con nuestros profesionales no distraer a los profesores en las tareas de docencia de investigación y hacer la proyección social con nuestros profesionales tanto de dentro como de fuera y con la ayuda valiosa de los más jóvenes y de los estudiantes queremos también decirles a ustedes que tenemos el mejor centro de capacitación del Ecuador este año que cumplió veinticinco años el centro de educación continua recibió la medalla de oro a la excelencia tanto en los cursos abiertos de todas las tecnologías como en el tema lingüístico ustedes jóvenes profesionales tienen que en este semestre perfeccionar su inglés y empezar a buscar inscribirse en maestrías en cualquier lugar del mundo porque para eso ustedes han sido convocados para que inicie en el día de hoy una carrera con amor a esta institución con dedicación a esta institución porque nosotros les vamos a dar todas las facilidades adicionalmente vamos a generar incentivos económicos a la mejor práctica docente y a la mejor práctica investigativa para que siempre exista la posibilidad de involucrarse en temas de esta naturaleza nos hemos reunido en días pasados un grupo de personas que trabaja en el tema de la energía y hemos formado una comisión sobre el tema energético y por qué esto porque se dio por primera vez en la historia del ecuador la admisión del país en el consejo mundial de energía world energy council WEC por sus siglas en inglés el ecuador ya es miembro y cuál es el brazo ejecutor de esa política y de esa relación la escuela politécnica nacional y ya tenemos el primer revento internacional al que debemos asistir como miembros del consejo mundial de energía y se ha escogido también en la politécnica al representante joven de este grupo de nuevos líderes sobre el tema de la energía convencional y las energías alternativas y ese candidato ya está con los papeles en Inglaterra porque en el dos mil dieciséis se reúnen mil líderes en el mundo en Estambul la nueva visión de la energía en el mundo acabamos de firmar un convenio con Termo Pichincha con CELEC empresa pública porque vamos a desarrollar el tema de la geotermia y aquí en la escuela politécnica nacional la energía geotérmica en la escuela politécnica nacional tenemos masa crítica para eso y tenemos la disposición de entrar a dar respuestas justamente a los cambios que está requiriendo el país yo les invito a que entren permanentemente a la página web de la escuela politécnica nacional van a ver ustedes el acta de la convención nacional que sería el equivalente de la asamblea nacional donde en los considerandos se menciona que es necesario el desarrollo de industrias construcción de carreteras de máquinas de minería para la felicidad de la república hace 145 años en la creación de esta escuela politécnica nacional estaba presente el cambio de la matriz productiva y el buen vivir para nosotros no es una novedad es una realidad en la que hemos estado inscritos 145 años finalmente quiero decirles que hemos inaugurado en la escuela politécnica nacional un sistema de movilidad de profesores y de estudiantes en lo que va de este año más de 50 profesores han estado en todas partes del mundo los que me vienen a la mente congreso mundial de matemáticas en Corea el tema de los tsunamis en Japón ahora acabo de suscribir el acuerdo para que se vayan dos profesores de ciencias nucleares a Viena y 14 estudiantes han ido a hacer estancias cortas desde Chile pasando por Estados Unidos hasta el CERN en Francia Suiza estamos en otra universidad estamos en otro tiempo hagan por favor ustedes un compromiso con la escuela politécnica nacional de ustedes depende las nuevas generaciones de profesionales de este país de ustedes depende articularnos en la búsqueda de las mejores soluciones para los problemas de este país hoy veníamos de una reunión en el CENECIT y nos decían se ha incrementado la clase media de este país por lo tanto cada vez tiene que haber más bachilleres por lo tanto se requiere más cupos en la universidad y no lograbamos capturar la idea de que qué es lo que buscaban que aumentemos los cupos o que bajemos la calidad académica de la institución eso jamás jamás cederemos ante lo que ha sido la marca registrada de la escuela politécnica nacional calidad ante todo profesionales de alto nivel cumpliendo con su papel de buscar soluciones para este país estamos pues entonces en el camino correcto estamos en el camino del cambio ustedes señores señoritas señoras han llegado a esta instancia y no pierdan de vista que nosotros tenemos un código de ética para los que se han graduado en la politécnica saben exactamente lo que significa ¿sí? jurar y prometer conducirnos con ética la verdad es lo que está escrito desterremos los rumores abramos el corazón y pensemos que esta politécnica como lo habíamos ofrecido en nuestro plan de trabajo es y será una politécnica democrática libre para generar conocimientos comprometida con el país y participativa en las soluciones que esperan de nosotros bienvenidos en este día histórico queremos con ustedes seguir en ese camino pasado ahora es cuando la historia de la politécnica nos mira y debemos saber también que por nuestras manos va a pasar lo más preciado de este país la juventud estudiosa que quiere ir más adelante por su país por su familia muchas gracias gracias Gracias.